... ... ... ... ...era importante estar aquí, ya el presidente estuvo el sábado y hoy en este caso pues estoy aquí para mostrar en primer lugar nuestra solidaridad la solidaridad de todo el gobierno de España y por tanto del país con todas las personas afectadas especialmente con las familias de las personas fallecidas por esta borrasca gloria, recordar que han sido 14 personas fallecidas que todavía continúan 3 personas desaparecidas y estamos en torno a 83 personas heridas por tanto la dimensión de estos datos humanos que estoy dando implican digamos la brutalidad con que ha desplegado la borrasca gloria en nuestro país la semana pasada pero que sepan que el viernes pasado el presidente reunió una comisión interministerial nos pusimos sobre la marcha ya a trabajar en esas valoraciones las subdelegaciones y delegaciones del gobierno que han hecho un trabajo fantástico y también lo quiero reconocer públicamente están trabajando en esas valoraciones y esperamos que con ese paraguas de Real Decreto Ley que es importante porque es una medida digamos de rango legal que nos permite intervenir podamos dar respuesta en un tiempo razonablemente corto a todo aquello que pueda ser susceptible de reparación como consecuencia de esta borrasca por parte del gobierno de Aragón ya les decíamos el otro día que hemos tratado primero de dar respuesta al problema pero también de aprender porque como decía la ministra el cambio climático ha venido para quedarse en Teruel ha nevado siempre pero desde luego nunca al menos en las últimas décadas había nevado tanto y sobre todo nunca lo había hecho con tal intensidad en algunas zonas determinadas es importante que también siguiendo la línea marcada por la ministra de prevenir tengamos instrumentos legales adaptados a las exigencias de los nuevos tiempos es por lo que les decía que la consejera está estudiando está empezando a pensar en una ley de emergencias que unifique toda la legislación previa que la adapte a los nuevos tiempos Muchísimas gracias por el trabajo de la semana pasada y por la visita de hoy yo creo que simboliza la preocupación de todas las administraciones por esta provincia por esta comarca y por esta ciudad lo que ha sucedido en el corcho, en esta carretera, estos desprendimientos simbolizan un poco lo que nos está pasando en la ciudad cuando llueve mucho esas aguas se filtran y acaban generando lo que ha sucedido estamos tranquilos porque se está actuando con mucha celeridad los técnicos del Ministerio de Fomento ya han visitado creo que tres veces la zona el mismo día que sucedió y dos días después sé que están trabajando para que se dé a declarar la zona de emergencia actúen rápidamente y desde el Ayuntamiento incluso hemos tenido ya conversaciones con el Ministerio de Fomento, con el Secretario de Estado, Secretario General de Infraestructuras para transmitirles la necesidad de que esta carretera que vertebra mucho la ciudad y la circulación actúen con la mayor rapidez posible y los vecinos pues gran parte de ellos sabéis que ya han vuelto no nos falta los que están desalojados porque se perdieron sus viviendas estamos en contacto constante con ellos para todo lo que necesitan y estamos esperando la sentencia judicial que es la que marcará la responsabilidad patrimonial las indemnizaciones y ya a partir de esa es su decisión si quieren volver a construir sus casas en el mismo sitio o el Ayuntamiento como ya les ha transmitido ha puesto a disposición de ellos terrenos municipales a través de permutas para que construyan las viviendas en otro lugar pero claro, aquí ahora, esto es un polvorín, el verano esto va a ser un polvorín para los incendios ese es un polvorín No y